Hola, comunidad PYM. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio de videoentrevistas en PYM Digital, donde hablamos de la actualidad, de lo que está sucediendo en el mundo de la comunicación, la publicidad y el mercadeo. Les queremos contar que Cantar y Bope Media va a lanzar próximamente o está lanzando una nueva metodología de medición y análisis de campañas denominada Cross Media Performance y que Colombia va a ser uno de los primeros países en recibir esta solución. Para hablar de ese tema, vamos a conversar un momento con Carolina Ibargüen, Managing Director de Cantar y Bope Media en Colombia y Rafael Carletti, gerente de producto de Google para América. Ya vamos a ver más adelante un poco por qué, digamos, y Bope y Google están en este tema. Pero para entrar en detalles, prefiero, por supuesto, trasladarle las preguntas a nuestros invitados, a quienes primero saludo, bienvenidos Carolina y Rafael a PYM Digital. Hola, Gabriel, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Es un gusto para mí estar hoy acá con ustedes y obviamente contigo, Rafael, por estar acompañarnos hoy acá también. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación y sí, estamos muy animados con el lanzamiento en Colombia. Así es. Muy bien, pues para entrar en materia, le preguntamos a Carolina Ibargüen, nos cuente en qué consiste esta metodología Cross Media Performance y qué la hace diferente de otras posibilidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Y en esto es un poco remontarnos a lo que nosotros hemos venido haciendo en temas de investigación, de innovación, de qué es lo que realmente necesitan las marcas, qué es lo que realmente nosotros además necesitamos entregar para que cada vez sea mucho más preciso la manera, obviamente, en que se miden las inversiones de los medios. Y es por esto que nosotros hemos lanzado esta nueva metodología, como bien tú lo mencionabas ahorita, Gabriel, se llama Cross Media Performance y esta es la solución de Cantar y Bope Media, donde nosotros vamos a poder medir la publicidad en un ambiente digital y en televisión, reportando alcance y frecuencia de campañas de video con agilidad y precisión. Lógicamente, esto no lo podemos hacer solos y para estos que tenemos nuestro partnership con Google en esta primera fase para obtener los datos de campañas de video en YouTube, podemos obtener la información de alcance y frecuencia Cross Media para maximizar los resultados. Con la combinación del panel de audiencia de Cantar, que aquí pues es como la gran noticia, obviamente, en nuestro panel lo que estamos haciendo es fusionarlo, y esta información sensual de campañas en YouTube, más la aplicación de un modelo probabilístico testeado a nivel mundial. Se podrán seguir el rendimiento para la optimización de campañas de forma automática en tiempo real. La diferencia con las soluciones actuales es obtener la información directamente de la fuente, en este caso pues con Google, y posteriormente otras plataformas haciendo que el modelo sea preciso. Eso es lo que estamos lanzando en este momento, Gabriel. Muy bien, al respecto, digamos que parte de la información de prensa, ¿no? En la información de prensa nos comentaban que pueden llegar a niveles más detallados de perfilación de audiencias. Entonces, quisiera conocer un poco sobre eso, qué tan detallada puede ser esa perfilación de audiencias gracias a esta integración, y si lo podemos, no sé, ejemplificar, mostrar con algún posible caso. Claro que sí, claro que sí, Gabriel. Entonces nosotros lo que hacemos con Cross Media Performance es que entregamos alcance y frecuencia en cada uno de los demográficos de audiencia de cada campaña. Esos están alineados con los targets reportados de la medición de televisión para obtener métricas comparables. En este momento estamos entregando información a nivel de género y rango de edad que posteriormente serán complementados con más targets en las siguientes fases de la solución, porque pues lógicamente estamos hablando que esto va por fases, ¿verdad? Cantar y Bope Mía trabaja constantemente en contemplar la solución para los diferentes países de Latinoamérica donde se ha lanzado inicialmente. Colombia y Brasil están liderando este lanzamiento y posteriormente lo estamos haciendo en Argentina y en México. Entonces acá pues lo que estamos haciendo es, con el partnership que tenemos con Google, nos estamos acercando a las marcas y estamos ya obviamente revisando con ellos cómo vamos a ir haciendo y cómo va a hacer este avance. Lógicamente es con la marca que quiera hacer esta medición. Y esto es lo que estamos haciendo. Ahoritica, ejemplo, Gabriel, como tú me preguntas, pues ya tenemos que esperar a cuando tengamos nuestras primeras cifras dentro del lanzamiento, pero ya hay muchas marcas que están con nosotros y que pues obviamente auguramos un éxito muy grande para las campañas de las marcas y en el momento que ya tengamos el lanzamiento, ahí vamos a poder ya tener los ejemplos específicos y las marcas. Por supuesto, bueno, tendremos que estar a la expectativa de ver estos resultados porque obviamente nos estarán contando nuevas cosas, nuevos insights sobre el comportamiento de las campañas con respecto a los usuarios, a las audiencias. Pero precisamente hay digamos una pregunta que tiene que ver con que esos comportamientos de las audiencias o de los usuarios en televisión y en digital pueden ser distintos y que la data obtenida de cada uno de esos medios puede ser diferente. Al respecto, quisiera preguntarles cómo se establecen criterios o indicadores comparables para que se pueda ser equivalentes a data de televisión y de las plataformas digitales. Ok, claro que sí. Esa pregunta es muy importante porque evidentemente ahí pueden surgir unas dudas. Y ahí te cuento lo siguiente, Gabriel. Nosotros partimos de la información de audiencias de televisión, que es el resultado obviamente de un proceso de ponderación de nuestro panel que tiene como objeto la representatividad de la población cubierta en el país. Yo ya les he contado esta información. Nosotros medimos 22 ciudades y 6 regiones geográficas. Por esta razón, los grupos de edad y el género que nosotros estamos informando en este Cross Media Performance están optimizados para alinearse al máximo con todos los proveedores de datos y socios y con la moneda de televisión. Por lo tanto, se minimizan las posibles discrepancias entre las informas de Cross Media Performance y la moneda de televisión. Cross Media Performance también usa informaciones de TGI y es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ya data que hemos nosotros recopilado y cuáles son los usos de las personas en TGI. Y de la muestra también de televisión para hacer la alineación de universos y posteriormente aplicar un modelo probabilístico que nos permite obtener datos duplicados de alcance y frecuencia en los diferentes targets reportados para esta medición Cross Media. Y acá también me gustaría entonces darle la palabra a Rafael para que él también pueda complementar un poco esta respuesta visto desde la óptica del lado de Google. Por supuesto. Gracias. Sí, gracias Carolina. El criterio de comparación es la oportunidad de vista de un anuncio ya sea en la televisión o online. Los resultados de campañas de YouTube enviados a Cantar son los mismos que nuestros clientes encuentran en nuestras plataformas de Google. Pero Cantar hace algunas ajustes para garantizar la comparabilidad de medios. Entonces, una de las diferencias, por ejemplo, es que la campaña en YouTube generalmente está pedida a nivel nacional, mientras televisión en Colombia es medida en las seis regiones que Carolina ha mencionado. Entonces, así cuando compartimos los datos de YouTube con Cantar, lo que hacen es un ajuste para que solamente las impresiones de YouTube que están en las mismas regiones de medición de televisión sean comparables para garantizar la comparabilidad de medios. Muy bien. Es decir, para los clientes, las marcas, los resultados pueden ser un poco más claros en el sentido de comprender ese comportamiento digital con respecto al país en el que están operando, por decir algo. Podría ser así, Carolina. Ah, perdón, pensé que le estaba afrontando a Rafael. Sí, claro. Claro que sí, porque es que acá lo que estamos haciendo es que con la data de audiencia que nosotros ya tenemos y con la ponderación que nosotros hacemos y también con el cruce que estamos haciendo de TGI, pues sabemos cómo es el comportamiento, qué es lo que está sucediendo ahoritica y realmente allí es donde vamos a poder entender que esto es lo que está sucediendo en Colombia. O sea, digamos que vamos a tener una cantidad de data que muy seguramente no va a ser comparable porque los universos no son comparables, los tamaños de país tampoco, pero pues allí sí vamos a poder de alguna manera recopilar en algún momento información de qué pasa con ese consumo y pues obviamente mirar si de pronto por países, por targets o por comportamientos pudiera llegar a ser, como tú dices, igualmente si pueda llegar a ser comparable. Pero a la pregunta específica es, aquí vamos a poder entender que esto es un tema netamente de Colombia. ¿Por qué? Porque estamos trayendo, lógicamente, la información de lo que nosotros medimos a través de todo lo que nos arroja a nosotros nuestro panel de audiencia. Entonces, pues obviamente allí podemos descotejar un poco qué es lo que sucede, pero pues localmente. Sí, sí, es que me refería a regiones de Colombia. Quizá el término a veces regiones es un poco engañoso porque nos habla como de regiones continentales, pero no, me refería a regiones de Colombia porque lo que nos decía Rafael es cierto, es decir, se puede ver la data de YouTube, pero la data de YouTube usualmente vendrá perfilada para el país, pero al hacerse el cruce con lo que tiene Ivope de conocer el contexto colombiano puede haber algo más preciso de información para el anunciante. Eso es lo que quería confirmar. Bueno, además, para hacer claridad sobre la dimensión de lo que es una metodología como esta, quisiera preguntarles sobre el tipo de infraestructura que se necesita para lograr esta integración y el tipo de analítica que se necesita para que esto pueda hacerse realidad. Claro que sí. Mira, esta solución no sería posible sin la asociación con las diferentes plataformas digitales. En este caso, nuestra primera alianza es con Google y estamos trabajando para incorporar nuevas plataformas en esta solución. En la medida en que tengamos más plataformas, pues vamos a poder extraer muchísima más data. Hay un equipo de ciencias de la medición dedicado para que este modelo sea un éxito y entregue datos relevantes a la industria, lógicamente para tomar las mejores decisiones en sus campañas cross-media. Este equipo está ubicado en Londres y se aplica todo el modelo de principio a fin en todos los países en Latinoamérica para garantizar la estandarización a nivel global. Y aquí también quisiera entonces pasarle la palabra a Rafael para que me ayudes entonces a contextualizar un poco desde tu óptica esta pregunta, Rafael. Sí, perfecto. En Google buscamos asociarnos a empresas de investigación reconocidas en el mercadeo para permitir a nuestros clientes y agencias medir con precisión los resultados de campañas con terceros. Pero para que eso suceda, también hemos creado un sistema de integración donde los clientes pueden hacer que sus datos estén disponibles para la verificación y análisis de terceros como Cantar. Sin embargo, solo compartimos los resultados que tienen una expresa autorización de nuestros clientes y solamente para socios como Cantar que tienen metodologías validadas por Google como es el caso de cross-media performance. Además, respetando la privacidad de todos los usuarios. Entonces, las informaciones que son compartidas con Cantar no son informaciones de usuarios individuales, es solamente los resultados de campañas agregados. Entonces, algo como, ¿cuántas personas de 18 a 24 han sido alcanzadas en la campaña? Claro. Muy bien, por supuesto. Gracias, Rafael. Gracias. Sí, uno de los aspectos que han anunciado ustedes sobre cross-media performance es que permite la medición de todo el ciclo de la campaña. Quisiera ahondar un poco con eso. ¿Qué significa la medición de todo el ciclo de la campaña? ¿A qué nos referimos con esto? Ok, esto significa que permite conocer el alcance incremental que el medio digital aporta a las campañas cross-media complementando el alcance de televisión y permitiendo a los anunciantes, agencias y medios conocer el desempeño de la campaña y el alcance obtenido desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos, digamos, soportándolo con lo que nosotros estamos haciendo con el alcance de televisión no lograríamos tener, como lo hablamos, desde ese principio a fin. Entonces, por eso es tan importante esta integración. Y acá también me gustaría conocer un poco la opinión de Rafael a este respecto. Sí, verdad. Los usuarios ya están conectados a través de múltiples pantallas y las herramientas que consideran el comportamiento de varios medios ya pueden mejorar la eficiencia del presupuesto propositario. Entonces, es muy importante que clientes y agencias evalúen los resultados en todas las etapas de la campaña, desde la planificación, optimización y también después de las campañas y lo hagan de forma holística. Entonces, observando la entrega de diferentes medios, cross-media, como Carolina ha dicho. Además de cross-media performance, otra solución que lanzamos en asociación con Cantar este año fue la inclusión de los datos de televisión en Rich Planner, que es la principal solución para planeamiento de, planificación de medios de Google. Entonces, las agencias que ya están suscritas a los productos de audientes de televisión de Cantar pueden ser elegibles para ver una versión más sencilla de los datos de televisión de Cantar en nuestra herramienta que es Rich Planner y hacer una planificación combinada. Entonces, tener las informaciones de televisión al lado del plan de YouTube y hacer entonces algunas optimizaciones, redistribuciones de presupuestos y todo eso. Y Rafael, ¿esa integración con la data de Evope en Google Rich Planner está disponible también con data de Colombia? Sí, a Colombia no solamente, pero también en otros países que tenemos la misma asociación con Cantar. Entonces, también lo tenemos en Argentina, Brasil y a Chile también. Muy bien, gracias. Hemos hablado, además de que la metodología Cross Media Performance, pues nos permite eso, ¿no? Esa medición del ciclo de la campaña. Es decir, hemos hablado de campañas, de publicidad, de marcas. Pero quisiera preguntarles si también este tipo de integración podrá o este tipo de medición también estará disponible para la medición de contenidos. Contenidos no solo de medios, sino también contenidos que pueden provenir de las marcas, porque evidentemente no tienen la misma forma de consumirse por parte del usuario. Claro, me imaginé que esa pregunta venía porque, pues, es obvia. Y claro que sí. Obviamente, ¿qué pasa? Pues, inicialmente, esta es una solución exclusiva para conocer el desempeño de campañas Cross Media. Pues, sin embargo, como ya les había contado, ustedes saben que nosotros trabajamos constantemente en desarrollar e implementar las mejores soluciones que le permiten a los diferentes actores de la industria tomar las mejores decisiones dentro de todo el ecosistema de medios y comunicación. Y adicional a la solución que Cantar y Bope Media tiene disponible a través de nuestros aliados de Cantar, pues, tenemos otras soluciones para conocer el desempeño de las marcas, la innovación y la creatividad. O sea, no únicamente lo que estamos haciendo con Cantar y Bope Media, sino con las demás marcas, pues, allí vamos a poder siempre entregar las mejores soluciones. Y no solo ahorita, sino siempre ir mirando cómo más vamos a seguir aportando en todo este ecosistema de medios, entregando, obviamente, las mejores opciones para medición de audiencia, de qué está pasando con el consumidor, cuáles son sus gustos. Entonces, allí siempre vamos a poder seguir integrando y hacer muchas más evoluciones a todo lo que estamos entregando nosotros actualmente, Gabriel. Entonces, obviamente, si después de esto hay alguien que los llegue a contactar, que requiere más información, que de pronto yo, como Cantar y Bope, no lo estoy entregando muy seguramente a mis partners de Cantar, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que mirar cómo es la evolución y, como te lo he dicho, y hacia dónde vamos nosotros siempre mirando más allá de esa evolución, de entender muy bien esa necesidad del consumidor, de entender muy bien esa necesidad, obviamente, de los anunciantes y de saber dónde están ellos anunciando de una manera mucho más certera en la actualidad. Gracias, Carolina. Finalmente, quisiera preguntarles si estas alternativas y estas nuevas propuestas metodológicas, como lo es Cross Media Performance, pueden considerarse como un paso adelante en términos de lograr una homologación de la medición de los medios, ¿no? De todo el ecosistema de media. Sé que apenas son dos integraciones, ¿no? Televisión y YouTube, y faltaría mucho camino por recorrer, pero ustedes, ¿qué tan optimistas son al respecto? ¿Se puede algún día llegar como a esa, a una medición estandarizada de todo única para los anunciantes? ¿O estoy soñando yendo demasiado lejos? No, Gabriel, no estás soñando. Y acá, pues, obviamente, valga nuevamente la cuña, por no decirlo de otra manera, pero, pues, de lo que nosotros ya hemos presentado antes, que también es CIMAM, que es el Cross Media Audience Measurement. Y ahí lo que nosotros estamos haciendo a través de una metodología de taggeo, que obviamente los canales quieran ser taggeados, pues, es también entender dónde están las audiencias y qué tipo de contenido están consumiendo. Entonces, digamos que con todas estas metodologías, no únicamente con Cross Media Performance, que aquí, en este caso, pues, tenemos que buscar aliados, como lo estamos haciendo con Google ahoritica, pero, por el otro lado, ya entender qué está pasando con las personas, dónde están las audiencias, por ejemplo, con el tema de CIMAM, pues, allí ya estamos, como tú lo dijiste, haciendo todo un ecosistema y cerrando toda una brecha de dónde está toda la medición. Y claro que ese es el futuro, Gabriel, hacia allá vamos, porque nosotros cada vez tenemos que ser mucho más precisos en esa innovación y en ese entendimiento de la medición, de la audiencia, del gusto, del anunciante. ¿Para qué? Para ahí sí tener todo un ecosistema. Porque lo primero es, ¿dónde está la persona que me consume? ¿Qué es lo que consume? ¿Qué es lo que le gusta consumir? Pero, ¿dónde está la pauta precisa para poderle servir? ¿Realmente sirve o no sirve para el anunciante? Entonces, fíjate que allí sí está el ecosistema completo y nosotros seguimos evolucionando y trabajando en esto y es lógicamente siempre entregarle a la industria pues lo que necesita la industria y ese es el camino que nosotros ya llevamos recorrido unos años y a través de estas investigaciones y a través de estas alianzas, pues, vamos a seguir caminando y vamos a seguir evolucionando en ese camino. Gracias, Carolina. Y Rafael, no sé si puede añadir algo también al respecto. Sí, bueno, las metodologías de medición tienen que estar en constante evolución porque es como el ecosistema, está siempre muy fluido y teniendo nuevas pantallas. Entonces, por ejemplo, ahora el desafío de la industria, no solamente en Colombia, pero en todo el mundo, es de empezar a medir las connected TV. Entonces, todo el consumo de video en streaming channels en la gran pantalla, pero a través de otros proveedores de servicio, ahora es uno de los grandes desafíos y creo que siempre habrá una nueva pantalla para añadirnos a la metodología, entender cuál es el impacto de la distribución de consumo de medios de video en diferentes pantallas y diferentes medios que vengan a ser creados. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, esto es lo que teníamos entonces para contarles sobre Cross Media Performance, esta nueva metodología que lanza Cantaribope Media en principio en alianza con YouTube, con Google, para tener esta medición de campañas en las diferentes plataformas. Carolina, Rafael, muchas gracias por haber hecho parte de esta entrevista. A ti, Gabriel, muchas gracias. Y es un gusto compartir contigo y acá, Rafael. Gracias. A ti. Gracias, Gabriel. Gracias, Carolina. Un gusto estar con ustedes acá y en el lanzamiento de Cross Media Performance también. A ustedes, gracias. Y les decimos a nuestros usuarios, sigan conectados con PYM. ¡Gracias! 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 Gracias.